Bueno, buenas tardes. Nuevamente con el micrófono. Bueno, la idea de hoy es terminar de revisar algunos de los conceptos más generales que las distintas teorías han utilizado para explicar el delito y sobre todo el delito más de sectores subalternos, que es un poco lo que más estamos viendo. Eso, la primera media hora más o menos. Después quería que entremos a discutir, quería presentar algunas cuestiones ligadas a las explicaciones sobre el delito en la Argentina. Y en la última parte quería, si llegamos, a presentar algunas cuestiones ligadas más bien a temor, sentimiento de inseguridad, la relación con el delito y el lugar de los medios en esa, es un poco el recorrido para el diablo. Recuerdan que ayer habíamos terminado con algunas ideas de lo que yo había englobado de manera general, como nuevas teorías de la transgresión, la idea de la fenomenología del crimen, el tax, la idea de la deriva y las teorías de la urbanización en matza. Un poco la idea es que simplemente dar unas claves de lectura muy generales para despertar el interés para leer todo esto, que cada uno de estos temas tiene, por supuesto, discusiones. Y la idea es también tener herramientas para un abordaje lo más variado posible cuando uno enfrenta las implicaciones liguradas a un poquito. En este recorrido lo que nos toca es un punto de vista más temporal, es lo que se llama, lo que ha sido considerado como el delito como elección racional o las teorías económicas sobre el delito. Son importantes que las conozcamos porque de algún modo dominan el debate actual, tienen mucho impacto a nivel político y de algún modo, como ustedes van a poder apreciar, en muchas de las argumentaciones más autoritarias sobre aumento de la pena o aumento de lo que uno puede llamar manudurismo. Detrás está, aunque a veces los autores o los actores que dicen esto no lo sepan, está ahí, está presente lo que se llaman las teorías que consideran al delito como una elección racional. ¿En qué contexto se ubica las teorías económicas sobre el delito? La economía hasta los años 60 no le había dado casi importancia al tema del delito y un autor que luego ganó el premio Nobel de Economía, Gary Becker, que no es pariente de Howard Becker, en un momento se propone, en un artículo que se hizo archifamoso, de considerar al crimen en general como una actividad racional más, una actividad económica más. ¿Y qué dice? De manera muy simple, dice como toda actividad económica los actores realizan un cálculo de costo-beneficio y en ese cálculo de costo-beneficio que los actores emprenden antes de decidir tomar un rumbo de acción u otro, uno, ¿cuál sería el beneficio? El beneficio esperado de un delito, que puede ser económico, no económico, puede ser cualquier tipo de beneficio que ese actor espere recibir y el costo, y ahí viene el hit que explica las políticas, sería la probabilidad de ser aprehendido, como es un delito por la policía, y la duración de las penas. ¿Qué quiere decir esto? Para entender, para no ridiculizar el pensamiento económico. No es que crea que las personas hacen un cálculo o la información fehaciente, real y verdadera de los hechos. Yo puedo creer que voy a ganar la ruleta si la apuesto a 25 y puedo vender mi casa y apostarla a 25, porque en mi cálculo de costo-beneficio voy a pagar 36 veces más. El cálculo es una locura, pero desde la teoría de la elección racional no se pone en juego la veracidad de mi juicio, sino la operación cognitiva que hace un individuo de hacer ese tipo de cálculo. ¿Se entiende? Es lo que se llama el consecuencialismo, que uno va a ver la consecuencia de sus actos. ¿Cuál es lo que está detrás, lo que nosotros nos peleamos con los economistas? Pensar efectivamente que hay alguien que antes de cada acto hace ese cálculo de costo-beneficio. Digamos, para decirlo, piensen ustedes en su vida cotidiana, uno está todo el tiempo calculando. ¿No calcula nada? No, algunas cosas calculo. Tomo este trabajo, me cubriendo o no, me calculo, me interesa, a ver, pero vuelvo tarde de noche, me... Pero hay tramos de acción que uno... Digamos, para los que uno realiza un cálculo de costo-beneficio y otros no. Por eso, la discusión con la economía y con relación al delito es que nuestras investigaciones nos muestran, por ejemplo, en mi trabajo sobre delito juvenil, yo le preguntaba a un chico, bueno, ¿vos calculaste algo? ¿Qué? O sea, la idea de pensar un homo economicus como un hecho natural es un error. Si, cuando, por ejemplo, cuando yo iba, veía algunos casos donde ya había una simple trayectoria, ya empezaba, producto de esa experiencia, de mayor tiempo, de mayor conocimiento de otros que estaban en la misma actividad, ya se empezaba, por lo menos, a calcular bien. Bueno, junto plata para pagar al abogado, para pagar, para negociar una liberación, no cometer determinados delitos porque se paga en la cárcel. Es decir, no es que nunca hay un cálculo de costo-beneficio, pero, por lo menos, las cosas que yo he investigado y otros autores, lo que se veía es que hay dos momentos donde no hay cálculo. En el momento de entrar, o sea, justamente, el primer delito, que era lo que me interesaba mucho, la pregunta, o mejor dicho, cuando yo le preguntaba y pensaste un poco, a consecuencia, me decía, no, Franco, ahí tenés que no pensar y matarte. Justamente había una puesta en suspenso de la conciencia. Y, dentro de la teoría del cálculo de costo-beneficio, de la disuasión, yo aumento las penas o la probabilidad de ser aprendido. Supuestamente, el costo aumentará y, por lo tanto, el beneficio disminuye. Nosotros hicimos el trabajo de campo en un momento donde la policía se había puesto muy violenta en el Gran Buenos Aires y los chicos lo sabían. De la teoría de la disuasión o de la teoría económica, ese aumento del costo me hubiera implicado una disuasión. Lo que nosotros veíamos es lo contrario. Era que, una vez que se había elegido una actividad, los cálculos se hacían ahí dentro. Y, lo que los chicos nos decían, en muchos casos, era, no, ahora que todo está más duro, tenés que mandarte para ganar o perder. Es decir, en lugar de ese aumento de la violencia, generar un efecto disuasivo, generar una espiralización de la violencia. Entonces, estuvimos durante décadas, una década entera, peleándonos, discutiendo con los economistas, porque, no solo por una cuestión académica, sino sobre todo por el impacto político que las teorías económicas tienen dentro del pensamiento criminológico. Y ahí, digamos, sería motivo de otra historia, pero es muy interesante cuando se hace la historia política, de cómo la economía, la mirada económica sobre el delito, que fue un artículo que quedó, hubiera quedado como yo, una revista académica más, digamos, y fue tomado y estaba estudiado en Estados Unidos en un momento en que hubo un viraje autoritario en las políticas de seguridad, sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra, fue tomado por ideólogos de conservadores como para justificar determinadas políticas de endurecimiento penal. Ahí está muy estudiado eso por los autores, cómo hubo un uso, cómo de algún modo, de crisis de determinadas ideologías políticas, la economía en general, en este caso vinculado al delito, vino a ocupar un lugar que el pensamiento político no estaba ocupando. Entonces, hubo, no es que, digamos, no es que haya habido una verificación empírica de esas teorías, sino que fueron útiles para justificar, sobre todo en la revolución una conservadora, una serie de políticas de endurecimiento penal. Esta idea hundió, se expandió, está presente en el sentido común, la idea de la mano dura tiene detrás una idea de un actor racional que calcula costo-beneficio, ¿sí? Por eso es interesante pensarla. Nuevamente, la tiramos a la basura la teoría económica sobre el delito, que es un poco la pregunta ¿por qué hacemos este recorrido? No. La verdad que no. Hay tramos de acción donde los actores, como todos nosotros, hacen un cálculo a costo-beneficio. Lo que sí me parece que, cuestionable, no está convencido, es presuponer de antemano que un individuo es siempre un actor económico y que siempre está haciendo un cálculo a costo-beneficio, ¿se entiende? No. Es una pregunta de la investigación, ¿no? Por ejemplo, le doy un ejemplo donde yo veía claramente que había una idea, un cálculo a costo-beneficio. ¿En la elección o no de usar armas? En aquellos que tenían cierta, se me molesta su historia, ligada al delito, había un balanceo de los pros y los contras. El pro es que puede ser un delito más importante, puede ser tener más dinero, poder manejar la situación, la contra es que es un robo más calificado, que tiene más pena y que si tienes un arma, la dispara. Ahí había una cuestión del cálculo. Y como les decía, aquellos que entraban en lo que podría uno llamar una senda más ligada a la profesionalización, para poner un nombre, donde ya había, se veían en el mediano plazo dentro del delito, calculaban o consideraban las cosas que habían hecho, pensaban que podían caer en la cárcel en algún momento, ahí había ciertas decisiones que eran de algún modo un caráculo a costo-beneficio. Tal vez que no se hace porque eso en la cárcel se paga. O hay que ahorrar dinero para poder pagar un abogado, poder pagar la liberación con la policía. Entonces, ahí uno veía un cierto cálculo. La teoría económica sobre el diagnóstico del delito es un elemento muy importante en todo lo que hablábamos ayer de las tendencias más punitivas, o no punitivas en América Latina, como en todo el mundo, porque de algún modo, la idea más extrema, no de todos los economistas, no hay que creer nada, es que el delito es una decisión individual. Es una decisión individual donde la cuestión social influye, pero no tanto, pero sobre todo uno debe estar atento a las decisiones de los Estados Unidos. De todos modos, para no hacer una cosa, digamos, para no falsear el pensamiento económico, la cuestión de las oportunidades económicas, del empleo y desempleo, en los modelos sobre delito que hacen los economistas también entra en juego, en la medida en que, por ejemplo, en un contexto de más oportunidades económicas, eso también aparece como un beneficio del no delito. ¿Entiendes? Entonces, los economistas, por ejemplo, en los años 90, cuando se incrementó el delito en Argentina, tuvo muchos estudios económicos en nuestro país, algunos, no todos, hacían entrar las variables sociales en sus cárceles. De hecho, hay un estudio que todos citamos, que es el de Cerro y Meloni, que es el de Memoria, porque fueron los primeros que demostraron que la correlación entre aumento de la desigualdad y aumento del delito, mostraban como cada tanto por ciento que aumentaba la desigualdad, aumentaba tantos puntos el delito. Y esos estudios, que son un economista y un de Tocumano, sí hacían entrar dentro de su modelo, que es la cuestión de las oportunidades económicas. Recuerden que ayer hablamos un poco de las teorías del control social. Hubo una alianza muy fuerte entre las teorías del control social y las teorías sobre el desarrollo personal y las teorías sobre la necesidad de aumentar la capacidad de los niños, sobre todo a diferir gratificaciones. Una teoría y otra, la elección racional y teorías del delito como elección racional, unas proveniendo de algunas corrientes psicológicas y otras de la economía, se aliaron, para llamarlo de algún modo, en la que podrían llamarse las teorías de las ventanas rotas, en ciertas ideas de una mayor puritividad en el sistema escolar. Digamos, ahí hay una alianza bastante importante en la fijación de determinadas políticas, sobre todo en los países anglosajones, pero no solo en los países anglosajones. Las teorías estructuralistas sobre el delito, de algún modo, son las que más usamos en nuestras investigaciones, son aquellas, también estoy como englobando una serie de teorías diferentes, que tratan de articular algunas variables más estructurales, aplicativas, el impacto del desempleo, de desigualdad, de formas de marginalidad, pero tratando también de traducir estas variables más estructurales en cómo eso impacta en la vida cotidiana, en la subjetividad y en, digamos, las experiencias concretas de los individuos. De algún modo, la mayoría de los estudios que ustedes van a ver en la Argentina, de algún modo, podrían englobarse dentro de teorías estructuralistas. Cuando digo estructuralistas, es porque toman en cuenta cambios en la estructura social y también toman en cuenta el impacto que situaciones estructurales tienen en relación con los distintos individuos. Crimen organizado, si bien no va a ser tanto, sería como motivo de otro curso, de otro seminario, pero simplemente para completar nuestro panorama sobre las claves de los debates, hay como dos grandes divisiones, hay una serie de estudios que se llaman en inglés Crimen Business Crime, Crimen de Negocios o Crimenes de Empresas, que engloba una variedad de temas como fraude fiscal, delitos medioambientales, delitos ligados a la salubridad, manipulación de información financiera y de los mercados, corrupción, corrupción ya es casi, tiene sus especialistas particulares, pero digo, lo que es interesante es que ni siquiera tenemos en los países de habla hispana un equivalente, no hablamos de criminalidad de empresas y no tenemos casi estudios, salvo muy específicos, fiscales, casi técnicos, pero simplemente lo quería tener a colación porque está casi fuera de nuestra agenda de preocupación, casi ustedes van a ver cualquier maestría de criminología, va a estar el crimen organizado, como la idea del crimen complejo, pero el crimen de negocios está de algún modo fuera del debate y, salvo cuando alguien lo dice de manera crítica, bueno, hay que ver lo que hacen a las empresas, pero hay toda una escuela de pensamiento sobre el crimen de negocios, los impuestos se explican por qué, las causas, hay grandes debates internacionales, más en general y también específicos con cada tema, está muy de moda lo que se llama la criminología verde, los delitos medioambientales, pero quería llamar la atención sobre la virtual ausencia en nuestra agenda de discusión y hasta nuestra formación académica, aún dentro de la criminología crítica el tema está poco presente. Luego tenemos lo que se ha llamado crimen organizado y ahí hay debates internacionales muy complejos, porque fue muy difícil, casi no se llegó a un acuerdo de cuándo se puede hablar de crimen organizado y de hecho se utiliza una convención internacional, la convención internacional de Palermo y la definición es casi una definición descriptiva, se enumeran unas 12 características, se dice, bueno, tiene que tener estas cuatro obligatoriamente más otras dos, pero hay todo un debate sobre cómo caracterizar las particularidades del crimen organizado. Máxime que la imagen del crimen organizado en torno a la cual se organizan los debates es un tanto antiguo, es más la imagen de la mafia, de grupos que tienen relaciones cara a cara entre sí y de algún modo está un poco anacrónico frente al peso que tiene internet, las redes transnacionales, la forma de contacto entre personas que no se conocen y hay como que todo un debate muy fuerte de la necesidad de reconfigurar de manera, erradicar la manera de pensar el crimen organizado. De hecho, la mayoría de los autores hoy hablan más de crímenes complejos, porque la imagen del crimen organizado tiene demasiadas connotaciones fílmicas, la mafia, etcétera. Entonces, hoy se habla más y además privilegia mucho la idea de grupos con identidades fuertes y con un profundo interconocimiento. Y por ejemplo, aquellos que trabajan sobre mercados de delito, dicen, bueno, puede haber articulación funcional entre tramos de un negocio sin que haya ningún conocimiento entre los actores de las distintas partes de esa articulación funcional. Por ejemplo, hay algunos análisis en Argentina sobre el mercado de robo y de venta de autos de robo y luego de huasi y venta en crisis de autos robados, y ahí muestran que las distintas fases que conforman el robo, o el enfriamiento de enfriar los coches, luego hacer autos robados y luego desguasarlos, y luego venderlos, no tienen necesariamente conexiones entre sí, pero en términos de un mercado ilegal hay una articulación funcional. Entonces, hay toda una nueva mirada sobre, o nueva mirada, en el plural, sobre pensar hoy el crimen organizado y una necesidad en América Latina, sobre todo, de mirar también, darle un poco de importancia a la criminalidad de los negocios, no solo como denuncia de un hecho determinado, sino como un área de estudios importante. El problema con la criminalidad de los negocios es que es muy difícil de verlo, requiere conocimiento técnico, y además solo nos enteramos cuando lo usa el mal. Es decir, la mayoría de los casos de fraude, corrupción, negocios, negociados, manipulación financiera del mercado, problemas de salubridad, etc., de delitos medioambientales, no nos enteramos. Salvo cuando algo explota, erosiona, alguien delata, o algo hace agua por algún lado, ahí aparece ese crimen organizado. Y lo que es también una tendencia mundial es que cada vez más los privados toman como lugar, como ámbito de resolución de sus conflictos, ámbitos privados. Hay cada vez más grandes negocios, en un gran contrato, entre dos grandes empresas, se toma siempre una plaza extranjera, bueno, como hemos dicho con el tema de fondos buitros, pero sobre todo una, se le da a distancia de mediación, por fuera del mercado formal o del mercado legal, el rol de mediador, justamente para que si yo me hago cualquier matufia, no aparezca denunciado si yo tengo que ir al juicio con las otras partes. Entonces hay como todo una crítica hacia la privatización de la forma de mediación y la resolución de conflictos de los grandes sectores económicos, porque también es una forma de ocultar a la luz del Estado la eventual ejecución de determinados delitos de negocio. Entonces ahí tenemos un mundo, no es solo la corrupción del Estado, pero que aparece más en el tapete, sino que hay mundos diferentes donde se mueve muchísima circulación de activos. Yo pensaba en relación a la policía, porque a nosotros nos robaron del microcentro el auto a la puerta de la Facultad de Derecho un viernes y el domingo, por lo que ya nos avisaron que estaba en Tucumán y Vendida. Cuando nos fuimos a buscar, pasamos ocho controles policiales, o sea que ese auto pasó ocho controles policiales y nadie controló nada, y cuando nosotros volvimos tampoco controles nosotros. La pregunta tiene que ver con respecto a si esto lo podemos pensar como convivencia o como, digamos, una no supervisión, digamos, una negligencia. Puede ser un auto. Ocho controles un montón de provincias, ¿viste? Y no es claro, por eso digo pensar en eso. Sí, ahí hay... Es una trama de una gran complejidad. Sí, ahí está puesto, porque es todo un debate en América Latina y en cada país en particular, la relación del crimen organizado con la política, con la policía, y con distintas instituciones, digo, ¿no? Y también con actores privados. Y ahí hay... Hay como distintas... Digamos, en la Argentina hay varios estudios, no voy a meter en el caso de un tafesino, pero podemos... Podemos, pero, como después charlar, a gusto de ustedes. Pero hay algunos... Está bastante estudiado la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires, la relación con la corporación, digamos, con... No solo, pero en gran medida con intendentes, con urbano, pero también con distintos actores de la política de la provincia de Buenos Aires. Y hay toda una pregunta ahí, que algo yo dije hacer, que es la pregunta sobre la regulación de las actividades ilegales. ¿Cuál es el rol de los distintos actores en, no solo policía, sino los actores en la regulación de los mercados ilegales? ¿Qué quiere decir la regulación? Quiere decir que lo que uno haga, o lo que uno no haga, el tipo de presión que se aplica sobre un mercado, el tipo de hacer la vista gorda sobre otro, el tipo de complicidad, o la decisión de dejar hacer para evitar mayores males, tiene un gravita en la conformación de mercados ilegales. Entonces, ahí es una de las preguntas que a veces es muy complicada, porque tiene tono de denuncia, pero a veces es difícil, a veces no es muy difícil, poder realmente mensurar el peso que tiene la regulación de distintos actores en la configuración de los mercados ilegales. Entonces, en general lo que hay a nivel internacional, de algún modo aceptado, es que en el momento de conformación de los mercados, hay que tener algún tipo de convivencia, alguien tiene que dejar hacer, para decirlo de una manera muy light. Luego hay toda una discusión, que no sea en la Argentina, que sea a nivel internacional, que es quién regula quién. Es otra discusión. Muchos trabajan en América Latina, dicen los reguladores después se transforman en regulados. Otros autores dicen ¿tiene sentido diferenciar como dos actores distintos? Entonces hay toda una serie de debates muy complejos, muy permeados por la política, también es difícil investigar sobre eso. Yo puedo decir eso a ustedes muy tranquilamente. Falta más investigación, sí, obvio, pero Brasil fue el país que más investigó, hasta ahora. Ahora México no se puede investigar, yo no entiendo la camión mexicana. Brasil investigó el mercado local, o sea, Brasil, yo tenía colegas que iban en Río, a las favelas, se podía ir, pero ya no. Pero por ejemplo, Brasil, no sabes qué pasa a nivel general. Sabés de la pugna, las favelas, pero nunca tenés idea quiénes son los grandes... este pugna, no se sabe, no lo sabemos. Entonces, estamos en un terreno muy complejo y ya casi no se puede trabajar en Brasil sobre el tema, porque ahí sí hubo algunos casos, no investigadores, pero periodistas asesinados, entonces hubo como un punto de infección sobre eso. Quería consultar, con respecto a eso, es decir que, según lo que vos estás diciendo, la falta de iniciativa para generar prevención de saber que hay que obtener si agotamos un discurso TEN, o sería, es porque el crimen organizado, el crimen que es el mayor, o sea, tiene tanto poder como para que ni siquiera se pueda saber a nivel local. No, 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 yo digo, no, no, a nivel local, no sé qué. ¿Por qué es algo tan elemental como, presunto, llevar a cabo mapas delictuales o involucrar a, sería, a la comunidad desde lo que puede aportar, como ella comenta, a mí me robaron, pasé 8, que es una información que si la dice ella, la dice todos los que vimos acá, aportamos de lo que nosotros nos pasa, es también información que puede ser la parte de una investigación y por qué todo eso, vos consideras que por qué no se lleva a cabo si no requiere mucho presupuesto. No, yo creo que, a ver, creo que hay, creo que hay varios temas, a ver, me parece que, hay una, como bien dijiste vos, hay una parte de relación entre, digamos, a ver, uno ve puntas del iceberg de esa, de esos programas mayores y no hace falta gran investigación para ver eso, pero, ¿por qué no se investiga eso? Y, ahí me parece que ya más que una investigación académica es más una investigación desde el punto de vista judicial, policial, y ahí, a ver, en el caso argentino, no solo en el caso argentino, se habla de la existencia de un doble pacto, la idea de que, desde la democracia, pero también de antes, no solo en la democracia, hay como un pacto en cada provincia, entre, y también a nivel nacional, entre policías y gobierno, dice, ¿no? ¿De gobierno? Sí, yo no te, yo no te, vos garantizamos un estándar de seguridad más o menos potable que no me haga, que no me incendien todo, y yo te dejo que vos organizes tu interna, organizes tus mercados, etc., y eso se lo llamamos el doble pacto. Entonces, hay como, como una, una crítica de la gente que trabaja en estos temas, de que, hubo pocos intentos, casi ninguno, y ninguno tuvo una duración del tiempo de romper ese doble pacto, por el... ¿Quitar la autonomía? No, quitar la autonomía, exactamente, quitar la autonomía, quitar la autonomía, que en realidad, en realidad, mucho, yo también lo cuestiono, la idea de la autonomía no es tan simple, yo tanto, la autonomía implicaría a un actor autónomo, y por otro lado, uno está diciendo que hay relaciones, hay muchas relaciones entre un actor y otro, yo pienso más en términos del doble pacto, porque ahí habla más bien de que es una autonomía relativa que es parte de lo que se negocia, no es una autonomía en el sentido de pensar un actor, que hace lo que quiere, no, no ve que, pero es, no me meto en ensañar, no sé más palabra, en general, nada, yo creo que eso sigue vigente, creo que casi ningún gobierno quiere abrir la caja de Pandora de la cuestión policial, ¿Pero por conveniencia? Sí, 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 porque el estatus quo, por los costos, por los costos colaterales, los daños colaterales de abrir eso, ¿daños colaterales para qué? no, 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 para un gobierno, les digo de manera medio irónica, para un gobierno que no quiere, que no quiere pagar el costo de sostener una política de reforma globalmente, porque sabe que queda en el camino, porque los tiempos políticos son cortos, porque nadie está dispuesto a morir en el intento, y porque posiblemente muchos tampoco están convencidos, tampoco, no es obvio que, a mí no me queda tan claro que, yo no me pondría las manos en el fuego que los gobiernos provinciales, digo provinciales y nacionales también, digo, porque realmente tengan una vocación reformista en, digamos, de reforma general en términos de una modificación de plano de la cuestión secundaria. Bueno, pero esto, como si, como si, digamos, la vulnerabilidad y vulnerabilización de la sociedad civil, y esto lo podríamos vincular con el sentimiento de inseguridad, porque los nichos, digamos, cada vez se van agudizando más, por ende, digamos, si el Estado no sale con políticas que interrejan en esto, esto lleva directo en muchas, porque en muchas de los actores sociales a este imaginario de justicia por mano propia, o sea, que esto encierra esta paradoja, ¿verdad? Sí, yo creo que... Es muy complico. Sí, solo... No sé si se agudice, no sé si, la verdad que habría que mirar cada caso, no sé si necesariamente se incrementa más, yo tengo más la impresión, si tuviera que dar una imagen general, que hubo una tendencia más a mantenerla, si yo admiro en el mediano plazo, uno ve, depende de las provincias, de las naciones, también de las naciones hay oscilaciones, a no grandes cambios y en última instancia un intento de un mayor, digamos, de ahí algún sentimiento reformista, bien o mal, si vos me... Hubo... de la intervención de mandar a Gendarmería Rosario. Pero eso es otra cuestión, eso es... No, no, digo, eso tiene que ver que también en la mitad de todo esto tenemos el aumento de la demanda de seguridad de la población, entonces también hay más presión sobre la policía para hacer su tarea, entonces tenés una situación... Sí, pero el aumento de la demanda de seguridad, no también por el sentimiento que justamente en el Estado se produce que es funcional en el sentimiento de seguridad que el Estado necesita que haya. ¿Se la abrieron los otros? Ahí, ahí, bueno, es un debate, pero vamos, hay una... A ver, una parte de los colegas y las colegas dicen que el miedo favorece a un gobierno porque genera más control, yo creo que no, porque si yo soy oposición sí me conviene generar temor, yo soy gobierno no me conviene, no me conviene porque estoy generando una demanda que estoy yo asumiendo que no puedo satisfacer, entonces, y además la inseguridad no está cara, o sea, digo, no, pero digo, esto es un debate, una parte de... gran parte de los... mis colegas están en ese acuerdo, creen que el Estado genera temor y que el Estado genera control, yo creo que no, si soy oposición sí, me conviene decir todo tranquilo, hay casos que no, México cuando asume Calderón con un déficit de legitimidad porque fue un fraude eleccionario, levantó la lucha contra los carteles como para cohesionar a la sociedad, fue pésimo, y si fue claramente una declaración de guerra en una búsqueda de legitimidad cuando eso estaba de algún modo en déficit, pero, si ustedes miran por ejemplo el, 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 para no meterme en la, bueno, no puedo meterme en la situación de Santa Fe pero ustedes saben más que yo, le huyó al tema. me da un saludo como que tenés un miedo pero, no, pero podemos, no, le vamos a hablar pero digo, todo bien por hablar, no, 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 digo, la, el gobierno que se le dio a la cuestión securitaria y a plantear la agenda y en general cuando uno mira los gobiernos de izquierda de América Latina o centro izquierda le, le, hasta último momento de algún modo hasta que no, el tema no estuvo casi presente entonces, en Brasil cuando le explotaron las favelas recién estuvo si, pero, pero, siempre fue el gobierno pero siempre es, Lula no quiso cuando era gobierno hacer una reforma yo ahí vi el tipo que llevó a cabo la reforma la conocía Luis Eduardo Suárez querían hacer como darle más poder al Estado Central en la cuestión securitaria y Lula y perdieron 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 la interna porque de manera de real política los asesores de Lula dijeron si vos centralizas la cuestión explota vos y la verdad que Lula está en Brasilia o luego ahora Dilma estaban en Brasilia lejos y las cosas pasaban no pasa nada toda esta paz de aburrimiento hay una digamos es un tema de debate cuanto a los gobiernos les conviene la agenda de seguridad yo creo que en América Latina no les conviene no les conviene yo creo que también en la edición no le esquivó porque en el momento que están los juicios de lesa humanidad viste no, no está bien yo digo respecto a no, no que estuvo hecho pensando en la agenda de seguridad si bien en los organismos de derechos humanos hay una pero no hubo después hay una agenda que cruza derechos humanos ligado al terrorismo de Estado con derechos humanos ligado a bienes institucional pero no desde la forma de los organismos si desde la forma en que después si se articula uno ve que hay desde el Ministerio de Seguridad o el Ministerio de Justicia lucha anti impuridad o sea luego se toma un poco la agenda la trata de mujeres la trata si aprecio como un tema fuerte pero digamos de algún modo de todos modos los medios de comunicación que es un actor muy importante que termine la construcción del medio de las relaciones de seguridad después vamos a ver eso tenemos las teorías y vamos a ver yo quería manifestarte algo en la actualidad yo digo la democracia y las instituciones democráticas tienen el absoluto poder para modificar el estatus de la violencia porque ningún gobierno hoy por hoy ni en ninguna provincia de la nación tiene el poder de decir portamos por los secos por los sanos con tal o cual delito con tal o cual estructura ni policía ni no existe que te diga eso de suciar claro si no hay un pacto de toda la ciudadanía que apoye y que avare eso y no solo de lo que hace a la seguridad a lo que hace a la justicia a lo que hace a todo el gestamento de la sociedad si no hay un pacto entre todos no lo vamos a sacar adelante y tampoco son pactos son políticas de largo plazo son políticas cortas tienen que tener digamos tienen que tener objetivos determinados son tiempos políticos muy largos que o relativamente largos y además tienen que tener prioridades yo una de las cosas que más le distingo si vos hablás con un ministro o alguien descargado de seguridad que era tan bueno ¿cuál es tu objetivo? acaba con el ministro no vos hablás con un ministro de salud te dice bajar tanto la mortalidad de educación te dice disminuir tanto el alfabetismo inseguridad es como la única política que no tiene objetivos eso es muy loco más allá de la crítica de afuera también parte de ya se hablaba antes de la percepción de las personas de que nada mejora es la idea de algo que no se sabe hacia dónde va uno ve una política que es extremadamente reactiva hay un tal dirito de moda tal dirito que está en el género más con emoción se va por ahí se va por ahí pero vos no ves salvo algunos temas como trata y algunas cosas como violencia policial algo con emoción policial que también fue interesante pero uno ve en general una direccionalidad con objetivos con una agenda que pueda salir del yo creo que eso me parece totalmente normal en el sistema que está inmerso la seguridad que es justamente lo que decíamos antes la clase política no se va a indiscuir o no va a ingresar en lo que es seguridad yo creo que lo hace no es que no se discuche pero no desde objetivos como si yo te digo por ejemplo a una reforma yo creo que en general no control comunitario o dentro de la seguridad en ponerle una sola mínima reforma no te digo millones o sea no puedo nombrar una no cambiar todo el sistema pero una no no si vos si yo analizo la década fue muy reformista un montón de cosas en seguridad no claramente yo estoy hablando de la seguridad de seguridad pero seguridad no fue casi no hay reforma para mostrar por ejemplo cambiamos el tema de la jerarquía no sé no acá se está llorando llevar adelante una serie de las reformas importantes por ejemplo con la descentralización de las denuncias en el centro territorial de denuncias sacar las denuncias de la comisería donde se supone que es un antro de corrupción otra cosa que se está haciendo es cambiar es poner policías que estén fuera de la órbita de la policía tradicional como es la policía comunitaria la policía territorial es decir pero ese tipo de reformas se tienen que llevar muy paulatinamente porque si no vemos las consecuencias al formador que tirotearon la casa el ministro de seguridad amenazado de muerte y yo quisiera saber si hay muchos ciudadanos en la provincia en el país que se atrevan a llevar medidas más profundas cuando tienen amenazado de muerte la familia cuando tirotean su casa yo creo que la seguridad y la inseguridad la hacemos entre toda la sociedad y no nos vemos que los políticos en la misma sociedad que hoy nosotros somos críticos pero mañana podemos ser dirigentes pero igual uno ve que hay y algo se habla con prevención social hay mucho o sea uno es un poco sorpresivo que en algunas áreas que se sabe que funcionan bien algunas cuestiones no se avanza un poco más porque hay muchas cosas en prevención social en control de armas en determinadas cuestiones ligadas a formación policial o sea hay áreas que vos sabes que algún impacto tienen y en forma de mediación comunitaria para disminuir la violencia del personal en cierta forma de prevención comunitaria con participación de las comunidades yo también estoy de acuerdo con lo que decía la compañera es sorprendente en un punto que no que no se haya avanzado que no se haya implementado y que muchas áreas y uno ve ahí y lo ve como en los presupuestos un poco un poco el Ministerio de Seguridad de la Nación no tiene ahora creo que sí durante dos años no está en el organigrama y a crear un Ministerio de Seguridad no nació pero no sabía nunca estuvo en la agenda de la seguridad no pero digo cuando se creó el Ministerio en 2010 no estaba en el presupuesto no tenía organigrama no le dieron rabionitos en la lista de chaciar para mí me podés decir lo que quieras pero bueno mostrame los papeles mostrame el lugar que le das entonces hay una y si uno ve las idas y vueltas que hubo el Ministerio de Seguridad de la Nación que hoy la Ministra es nadie la conoce ser mudo incluso se conoce más la imagen de ver sí pero creo que eso fue bueno para ir terminando para poder pasar más a la Argentina simplemente para terminar el recorrido hubo también una criminología radical que es la criminología no radical del radicalismo sino una criminología marxista que en un momento dado criticó todas las teorías puso dijo y tenía razón que todas las teorías sobre predecieron el delito de los proletarios y su predecía el delito de la burguesía criticó por parciales a todas las teorías y también la criminología radical se preguntó ¿qué tenemos que hacer? ¿tenemos que nosotros colaborar en la seguridad? y la respuesta fue no nosotros y ahí apareció un término que es muy presente en la criminología radical que era el correccionalismo si el sistema es el culpable nosotros no debemos hacer nada por el sistema porque vamos a tratar de corregir individuos cuando en realidad las fallas son estructurales y ahí hay todo un debate que también se da al interior de los movimientos sociales y los organismos de derechos humanos por ejemplo si uno va en la Argentina en relación con violencia institucional el CELS el Centro de Estudios de Legales y Sociales dijo desde un principio el Estado hay que reformar el Estado desde el Estado donde uno tiene que evitar las violencias otros organismos como Correpi por ejemplo la Comisión contra la Represión de la General Policial dijo nosotros con el Estado nada el Estado es el opresor entonces ese debate sigue presente de algún modo y me parece que es un debate que debe darse pero es obvio que todo el mundo tiene que aconsejar al Príncipe el problema con la criminología radical es que tuvo éxito sus alumnos fueron tuvieron cargos de gobierno sobre todo en Inglaterra y otros países europeos le dijeron muy rico todo muy lindo tus críticas vení a ayudarme ¿qué hacemos? y hay un giro que se llamó el Realismo de Izquierda que de algún modo muchas de las ideas progresistas que hoy barajamos y que recién se charlaban son tributarias del Realismo de Izquierda que es la articulación entre políticas sociales y políticas de delito la presencia fuerte de la prevención y de la participación comunitaria la idea del policiamiento mínimo que es que cada una ahí se publica bien que cada comunidad decida cuánto policía quiere y para qué temas quiere entonces hay toda una agenda que sobre todo está centrada en la presencia de la sociedad como un actor más en la tradicional relación entre víctima victimario de Estado dar un lugar central a la sociedad y a la comunidad pero hubo otra crítica más importante por ahora todos los autores que no nombré pero de los que yo me referí y todos los autores citados por los autores a los que me referí todos tenían una característica en común además que eran los sajones en su mayoría eran que eran hombres todos eran hombres toda la criminología hasta los años 70 era masculina no había ningún libro yo encontré nunca un libro con teorías de los años 60 o 50 nunca visitada fijé a propósito no visitada ninguna mujer no había mujeres y se habían estado totalmente invisibilizadas no las conocemos no trascendieron y en un momento las alumnas de estos criminólogos radicales y marxistas que entraron a la universidad en los años 70 le dijeron muchachos muy rico todo muy lindo tu marxismo muy bien la revolución social todo muy bien pero y siguen manteniendo ustedes una mirada parte alcalista siguen mirando el sujeto criminológico por definición es un hombre aunque no lo piensen si uno está pensando es un joven y sobre todo en sectores populares es un varón los pocos tesis próximos pocos trabajos en los que se habla que hubo sobre el herido de las mujeres se repiten los peores estereotipos de género la mujer delincuente en los años 50 60 era una mujer masculinizada o que tenía determinadas digamos una crítica moral determinados comportamientos sexuales o deseos sexuales exacerbados hubo toda una crítica muy fuerte a lo que era la criminología estándar y la criminología feminista le dio un cambio radical a toda la criminología empezó por ejemplo la criminología sobre todo marxista tenía una mirada muy de algún modo cierta empatía con los victimarios en una especie de imagen de Robin Hood supuestamente eran proletarios que generaban una redistribución las criminólogas feministas se pusieron a investigar y vieron que muchas de esas víctimas eran mujeres pobres y más estas mujeres pobres eran negras y vivían solas entonces hubo también una crítica a cierta mirada serializada que tenía la criminología de la época ¿cuál es la pregunta central de la criminología feminista? o mejor dicho una de las preguntas centrales ¿por qué las mujeres delinquen menos? no lo sabemos no lo sabemos la criminología feminista pensó en los años 80 que la emancipación femenina iba a llevar a una igualación de todo y entre ellos a tasas similares de delito no fue así no solo en los delitos donde hay violencia uno puede pensar que hay ciertas cuestiones ligadas a forma de construcción de la masculinidad en delitos también económicos aún en lugares donde las mujeres tienen participación económica importante en lugar de las mujeres es prioritario no lo sabemos entonces hay una cuestión importante a pensar y hay también toda una serie de teorías o de paradigmas de ideas sobre lo que se llamaba la teoría de la indulgencia la idea de que las mujeres eran mejor tratadas por el sistema penal y por el sistema y por la policía y varios estudios posteriores mostraron que no era así que había una interseccionalidad es decir una mujer pobre va a ser peor tratada con una mujer de clase media si esa mujer pobre es prostituta va a ser peor tratada que si no lo es si esa mujer más es negra va a ser peor tratada que blanca es decir hay como todo un cruce entre la agenda de criminología feminista y las distintas formas de interseccionalidad si creo que algo que puede explicar de algún modo el menor delito femenino tiene que ver con las teorías que siguen mostrando que a pesar de los cambios hay un mayor control social sobre las mujeres que sobre los hombres hay de algún modo una mayor presión societal sobre las mujeres y la agenda de género hoy digamos dio muchos giros ahí una variedad enorme de criminología feminista marxistas liberales postmodernas etc y también hay una pregunta fuerte donde ya es como una vuelta de tuerca que es no pensar solamente género igual a mujer sino pensar la cuestión de la masculinidad porque cuál es la anomalía explicante el menor delito femenino o el mayor delito masculino y eso lleva a distintos estudios que se preguntan desde hace tiempo la relación entre forma de construcción de la masculinidad y la relación con el delito entonces hay toda una digamos la criminología feminista de algún modo trastocó saludablemente toda la agenda del pensamiento sobre el delito para terminar las teorías multifactoriales son aquellas que a diferencia de todas las que vimos hasta ahora tuvieron la oportunidad usaron de tiempo y de dinero para mirar durante 15 o 20 años cohortes de jóvenes para mirar distintas conductas hubo un estudio famoso en Filadelfia y otro en Inglaterra y de algún modo cuestionaron casi todas las cosas que dijimos hasta ahora en primer lugar dijeron que solo una ínfima parte de quien comete bueno primero dijeron muchos jóvenes en la adolescencia cometen algún tipo de delito jóvenes de distintas clases todos como digo que levanten la mano ¿quién no robó algo en su adolescencia? era parte de la adolescencia robar algo que sea un padre un tío entonces solo una ínfima parte de quienes cometen un delito en la adolescencia entablan luego una carrera adulta de delito entonces de algún modo la imagen de un compromiso incremental con el delito es puesta en cuestión el desistimiento aparece como la pregunta que hoy se formula en la criminología ¿cuáles son los puntos de inflexión? la formación de pareja cuando el grupo de pares empieza a tener menos importancia hay como distintas teorías que muestran las formas como se produce el desistimiento eso muestra un poco más esto yo subrayaba la existencia de movilidades laterales entre escuelas delito y trabajo y nos aleja de la idea de una identidad particular ligada al delito salvo repito delitos de extrema gravedad o que tengan alguna característica más como se llama citopática pero hay todo un cuestionamiento de teorías multifactoriales que hacen a las teorías previas que en general sacaban una foto y preguntaban sobre el pasado y esta hacen la película entonces en esa mirada sobre 15 10 o 20 años de otras historias hay también como una necesidad de explicar de manera diferente lo que lo que de algún modo está explicando el delito una de las principales consecuencias para las políticas es que el delito juvenil no aparece como predictor de una carrera de un pueblo solo no aparece una idea de un predictor si cuando hay ya más un poco lo que decíamos hacer cuando hay mayor presencia intervención de instituciones de policía de cárceles donde ahí si ya eso tiene un efecto de quizás tomando la idea del etiquetamiento de ir orientando hacia la construcción de trayectorias de un lado en un momento determinado entonces ahí hay toda se abre toda una 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 verida una línea para pensar políticas de modo novedoso y también que ponen en cuestión algunas cuestiones como la idea de jóvenes en riesgo la idea de digo aún desde una perspectiva muy progresista uno se nutrió de eso y las teorías multifactoriales no se obligan a cuestionar un tanto eso por supuesto esto sería de manera muy general creo que ahí terminamos la la una revisión muy a bordo del pájaro de lo distintas teorías en algunos conceptos vamos a pasar a ver cuestiones de Argentina pero no sé si hay alguna pregunta algo de lo sé que fueron muchos temas algunos de estos que les haya quedado quisieran comentar discutir etcétera antes de pasar más a hablar de la situación hace calor ¿no? si se apagó el aire ¿no? lo voy a ¿no? es el punto de que se puso una explicación de la relación droga y delito porque quizás hablamos de la relación del delito si el producto justamente del consumo de drogas para mí no tiene que ver pero bueno no sé qué dicen las teorías multifactoriales a ver las teorías clásicas de la relación droga y delito tienen como dos dos líneas una es lo que se llama la teoría financiera que es simplemente para decirlo muy rápidamente la historia para comprar drogas vamos a decirlo la otra es las teorías más psicoactivas que hablan de determinadas drogas como un facilitador inhibición de represión etcétera ligadas a el delito de la modo son las dos teorías lo que dice la la una línea de las teorías multifactoriales no todas que hablan de las nos llaman así pautas subyacentes de desviación si lo llamamos la tecnología agrosajona y que estudian trasectoria de personas que cometieron delitos y que hay un consumo abusivo de determinadas drogas y lo que estas teorías muestran es que habría a lo largo de la vida recuerden que son longitudinales hay una mirada en el tiempo que hay como un patrón subyacente que un digamos que explica distintos comportamientos entre ellos el robo la droga más tarde se ve por ejemplo violencia o agresividad o violencia de género y que cuestiona la idea de que uno causa a la otra y lo relaciona con factores más subyacentes que explican distintas que tienen distintas manifestaciones en distintos momentos del ciclo de vida por ejemplo entonces van a decirnos lo que usted ve como relación causal está correlacionado pero tiene que ir a encontrar un factor subyacente que cuando usted mira una perspectiva temporal desde los 8 años hasta los 30 años ve que otros eventos también se explican por esa presencia de determinadas son teorías psicológicas algunas muy cognitivas hablan de hiperactividad autogresividad etcétera etcétera pero va en esa línea lo que vos miras como causal en realidad tiene otro factor subyacente igual ahora podemos hablar de cuando veamos la Argentina más en la relación de lugar de vida alguna pregunta duda algo que se ha quedado no yo quería hacer un comentario cuando hablaba de la cuestión de género se me ocurrió una cosa que en Brasil hubo una campaña de desarme que tomaban de forma de chiste que el arma lo que habían visto era la aportación de arma en jóvenes en los barrios más vulnerables más pobres como quieran decir y que hacía la comparación de que el arma tenía que haber una representación pánica y respetaba la masculinidad del hombre y se agarraban de eso para lo hacían en forma de chiste si tenés un arma es porque tan hombre no soy y hacía por ejemplo un comparación con el tamaño que llevaba un arma grande tiene un miembro y bueno y uno cuando por ahí recorre un poco los barrios de acá y ve por ahí algunos pobres que están con como se llama comúnmente calzados están de caña no sé que hay una cuestión de identidad y de masculinidad y un presente en el tema de la aportación de armas que pertenecieron a una bandita no sé yo lo que incluye con eso no no si si hay todo hay todo estudio sobre las formas de construcción de masculinidad violenta y el lugar que tienen la violencia en general y las armas dentro de esa forma de construcción de masculinidad en los años 90 a fines de los 90 hubo algunos estudios acá en Argentina que vinculaban gente que trabajaba en violencia de género y que señalaban era una hipótesis no es que tenían una gran demostración pero circuló un poco que algo así como sobre todo vinculado a violencia de género como porque en situaciones donde el rol de jefe proveedor estaba cuestionado por la situación de crisis la violencia parecía una forma de como se llama reafirmación de masculinidad y hubo una serie de estudio la gente sobre todo gente que trabajaba sobre cuestión de violencia de género que trabajó en esa línea hay de todos modos es verdad que hay una línea ahí que digamos que falta trabajar porque no tuvo hace unos años estuvo de moda los trabajos sobre masculinidad pero no 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 por perear porque yo creo que porque género son trabajados por mujeres y hubo un intento de hubo hay una cierta escuela de serenomenabilidad pero si uno compara la manera cuantitativa la cantidad de estudios que hay sobre género mujer género varón es abismal la diferencia y ahí hay mucho para investigar yo creo que hay esa idea es verdad es verdad que esa idea de como podría decir de que el sujeto por definición es hombre entonces lo que hay que estudiar como algo diferente a la mujer permea pero también creo que esta idea de que los intentos que hubo el sujeto de género incorporar más varones no triunfar no digo que es culpa ni de las hombres ni de las mujeres digo que algo ahí no resultó atractivo para los varones posiblemente cruza entre militancia feminista no digo con los buenos que tienen no resultaba un lugar amigable para los varones de hecho no se intentó solamente intentamos muchos casos pero los pibes no logramos estudiar yo intenté en varios casos necesitas mí o así y no cuando empezaron estudiar decían no así que no ¿y la criminología feminista dónde surge y qué surge en los años 80 en la empresa de San José Surge primero en Inglaterra y luego en América Latina tiene presencia hubo dos grandes criminólogas una vive todavía venezolana porque Venezuela hubo una escuela fuerte González Olmos y Lolita Inicial de Castro pero nuevamente en esto también somos más tomadores de teoría que productores de teoría pero no es solo este tema lamentablemente en América Latina somos tomadores de teoría nos enamoran un poco ah esto se parece la tratamos de adaptar y en criminología feminista si bien hay muchas mujeres trabajando sobre estos temas de hecho en Argentina yo diría que casi es casi parejo digamos hay muchas pero no todas toman la perspectiva de género y no necesariamente hay una producción de una teoría local sobre el tema bueno algo más sobre esto o pasamos como quieran quieren descansar ahora son ocho y cuarto como ustedes quieran no sé si el otro tema es muy largo si pero lo lo podía hablar 15 minutos y cortar como ustedes quieran o sea quieren que empiece 15 minutos y corte y medio así es mucha información ¿no? demasiada lees si hablo 15 y empiezo con algo que no tiene muchos que es lo que quería charlar sobre la Argentina sobre todo me interesaba algo igual fuimos charlando pero me interesaba ver un poco algunas cuestiones sobre lo que sabemos y lo que no sabemos sobre el delito en la Argentina mi idea es que hay muchas cosas que no sabemos sobre todo algunas cosas que están pasando ahora pero también algunas cuestiones que pasaron todavía hay algunas interrogantes que tienen que ver con el aumento del delito en los 90 y que todavía no están escondidos ahora lo vamos a un poco la idea es algunas hipótesis explicativas de la etapa neoliberal algunas hipótesis de lo que sería hoy algunos interrogantes que quedan desde antes desde hace una década y todavía ahora qué pasa con la desigualdad qué disminuye la desigualdad y no el delito y después sí podemos hablar de Santa Fe de Buenos Aires podemos hablar de políticas así más de lleno claramente unos datos simplemente para muy generales para marcar problemas acá lo que ven son datos de la nación digo hasta el 2008 pues no hay datos nacionales lo que me interesa marcar es que tampoco esto sabemos bien qué pasa como ustedes ven acá el delito aumenta durante los 90 llega un pico en el 2012 desciende después del 2008 hay debates si desciende mucho o no si algunos dicen que vuelve a aumentar yo también creo que eso algo de eso pasa pero lo que es muy sorprendente es que nunca el delito perfora de algún modo el umbral que se alcanza en los 90 o sea nunca baja a los valores de los 90 en algunas jurisdicciones si pasa ¿cuánta de habitantes de la clínica? ¿cuánta de habitantes? no son tasas de delito tasas de delito tasas de delito no me he visto sobre 100 mil pero lo importante lo que queda como es como si el argentino hubiera llegado repito no todas las jurisdicciones pero la mayoría como si se hubiera alcanzado un umbral de delito en los años 90 y a pesar de los mejores no se perfora no se llega a disminuir ¿por qué? no lo saben muy bien la verdad que no hay una explicación no es la misma gente alguien podría decir bueno son contingentes que entran al delito y que se mantienen no los cambios financieros son muy rápidos este reno todavía vamos a dar una hipótesis pero no es fácil saber ¿qué vemos ahí? simplemente también datos nacionales tasas de homicidio vemos ahí como hay también un pico en el 2002 luego en el 2010 se llega al 6.8 ahí hay una ubicación de homicidios que nos ubica como les decía ayer en un lugar dentro de los mejores datos de América Latina yo igual creo que varios colegas es un poquito más que no es tanto yo creo que más que un 6.8 digamos estamos en torno a los 10 digamos es mi impresión porque el gobierno informó a Naciones Unidas para el 2011 creo que un 5.5 si no me hace una memoria es un poco bajo para mí es un poco bajo cuando uno mira por ejemplo el encargado de mirar homicidios de Tucumán me decía que a él le daba contando en los diarios ya no es más el encargado lo era más que lo que informaba Nación y después provincia de Buenos Aires no informa yo pienso que no es que debe estar en torno a 10 la tasa de homicidios esto es Ciudad de Buenos Aires que es lo que muestra ahí homicidios en ocasión de robo 23% por violencia familiar 11 por discusión Rínea 20 por registrima defensa 6.8 simplemente algo que quizás obviamente ya ustedes saben pero que es bueno siempre entrar al debate que solo o sin solo los homicidios una porción 30 o 40 de petra jurisdicción son en ocasión de robo una gran parte son violencias interpersonales conflictos ríneos una parte también es violencia de género que en general es homicidio es decir que es difícil a ver es importante no hacer la analogía directa homicidios igual a simplemente eso como dato general acá lo que ven lo que yo hice ahí fue en 1990 2013 fui siguiendo una misma encuesta de Ipsos la preocupación por el delito que es la preocupación que está en gris la preocupación por la inflación y la preocupación por la desocupación lo que ustedes ven es ahí se pregunta cuál es el principal problema del país primero, segundo y tercero están sumados lo que ven es que ya a medida de los años 90 un 30 o 25 o 30% de la población está preocupada por el delito ya que no es una preocupación una preocupación nueva ya a mediados de los 80 había 25% de población preocupada por el delito uno ve un paulatino corrimiento de mujeres a hombres sectores populares sectores medios de derecha a izquierda de grandes ciudades a ciudades intermedias o sea no es una preocupación necesariamente nueva y lo que sí ve que en el 2007 por primera vez 2008 la preocupación por el delito le gana a la preocupación por la desocupación ¿eso no refleja el aumento del delito? no acá hay un juego estadístico hay un ranking en la medida en que una preocupación baja la otra necesariamente aumenta entonces hay también necesidad de poder mirar con cuidado la imagen que las encuestas nos devuelven sobre la sociedad porque la forma como esto a veces es leído es como si ese dato estaría mostrando un espejo de la sociedad y al mismo tiempo pero es otra discusión que la vamos a ver cuando veamos preocupación decir que el 70 o 80% de las personas están preocupadas por el delito no es decir que la gente está full time día y noche preocupada es un momento de una encuesta donde la persona expresa algo que muchas veces tiene algo de declaración de principio de declaración política o de preocupación pero no puede de ahí extrapolarse una imagen de la sociedad aterrorizada a tiempo completo esto es disculpa de la intervención como empieza a generarse el problema de la seguridad en la reunión pública yo creo que en uno de tus trabajos que esto empieza a generarse también cuando el tema de la seguridad se preocupa de los varones como gente preocupada nada más si uno ve yo hice cuando uno ve mediados los 90 hay un momento mediados los 90 los 94 los 25 que se equilibra casi la preocupación aumenta mucho hay un salto que sería posiblemente del 20 al 40 o del 20 al 35 más o menos y uno ve que cuando mira el interior del grupo ve que el porcentaje de mujeres se mantiene estables y aumenta el porcentaje de mujeres hay algo en mitad de los 90 si y puede haber o si hay alguna comparación el índice efectivo de muertes violentas es igual al crecimiento del índice efectivo de muertes violentas es igual al crecimiento de la inseguridad de delito o de muerte violenta de muerte violenta de delito bueno el delito el delito aumenta el delito ahora el delito aumenta o sea en todo ese lapso el delito aumenta o sea no en general es el doble si uno mira en términos internacionales en general lo digo muy groseramente pero en general cuando vos comparas ciudades por ejemplo ciudades con 20% de victimización 45% de temor ciudades como Buenos Aires 35% 30% de victimización 60% de victimización y va aumentando o sea es lo que se llama la presión ecológica no se llama presión ecológica cada punto objetivo de delito tiene un efecto de propagación de preocupación que para decirlo de una manera muy general al menos duplica al menos duplica y después de determinado nivel es más que duplica si vos tenés 20 grosso modo si vos tenés 20% de preocupación con el delito perdón 20% de victimización en general tenemos 40 si uno mira ciudades europeas 15% de victimización 30% de temor más o menos 28 o algo así cuando pasa más del 30 el efecto expansivo porque uno lo escucha todo el tiempo porque uno no es más gente es mayor pero por lo menos es el doble acá acá nada más que era una simplemente era una una información sobre la evolución de incautación de drogas ahí aparece sobre todo incautación de marihuana pero para ver este era un dato más largo acá hay un tema que si me importaba que hablábamos ayer que era cómo fue evolucionando la población penitenciaria en la Argentina recuerdan que yo les decía los gobiernos de izquierda o de centro izquierda aumentaron muchos duplicaron muchos más que duplicaron la población penitenciaria y la pregunta es un gobierno puede ser reformista sin ser reformista en lo penal o mantener un aumento de la población y vos ves 97 al 2012 de 29.000 a 62.000 la población penitenciaria o sea es una duplicación sin una duplicación de las tasas de delito el comportamiento del kirchnerismo o de los años kirchneristas fue bien esto también oscilante ahí lo que hago es el cálculo la diferencia año a año una vez que 2003 2004 aumentó pero ve también una disminución entre 2005 2006 2007 o sea veo un comportamiento bastante oscilante y ahí está bastante estudiado que no tiene que ver esa oscilación con aumentos o diferencias en las tasas de delito sino con con estructuras electorales hay distintas cuestiones electorales que fueron llevando a mayores tasas de delito perdón sorpresivamente o no el periodo el benemismo no fue particularmente punitivo en relación con la población carcelaria el gobierno más punitivo en términos relativos fue la alianza no sé por qué pero es así los números lo dan la alianza los años de la alianza fue los que marcan más aumento de la población penitenciaria lo 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 calculó en un trabajo reciente de máximo soso lo vimos en varias cifras no sé por qué o no nadie lo estudió todavía por qué si fue un efecto si fue una política deliberada si fue una acción de los jueces de manera si fue una confluencia de factores que no 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 era claramente una ideología positiva expresa pero pasó por qué no no está todavía estudiado pero pasó brevemente y ahí hacemos la pausa si quieren hacemos la pausa breve raconto de lo que pasó con el delito algo vimos entre lo que podríamos llamar la etapa neoliberal para darle un nombre 990-2002 el delito contra la propiedad aumenta un 250% en dos décadas o sea algo pasa con el delito en la Argentina los homicidios aumentan el sombrero histórico pero tienen un comportamiento que se llama serrucho bajo un poco suben pero no hay cambio de tendencia pero respecto a lo que muchas ciudades entre allá Rosario o Buenos Aires tenían lo que se llamaban tasas europeas hay un cambio manitativo o sea hay un cambio que implica una duplicación o una triplicación hay está bastante demostrado la correlación entre aumento de desigualdad y degradación social con el aumento del delito y el amesitamiento posterior y los economistas que durante los años 90 estudiaron mucho la relación de modelos econométricos para ver las correlaciones como les decía antes correlacionan el aumento del delito con la desigualdad correlacionan también en aquellas jurisdicciones donde había mayor donde la policía era más eficaz ahí había un impacto en la disminución del delito muestran también un impacto positivo del aumento en el gasto social y la disminución del delito hay toda una muestra que no hay ninguna correlación entre penas más duras y disminución del delito o sea si demuestran un aumento en la eficacia policial pero no en dureza de las penas y hay todo un debate muy fuerte que ustedes lo deben conocer que ya viene de mediados de los años 90 que es la aparente o no disminución de la edad promedio de la población que comete directos ahí el debate es muy complicado porque una parte del debate dice lo que aumenta es la selectividad penal y policial que se focaliza en determinados grupos otra parte del debate dice pasan las dos cosas hay una juvenilización del delito lo que sí es muy impresionante que pasó ya entre los 80 y los 90 disminuye de manera espeluznante la edad promedio de la población carcelaria y las cárceles tienen contingentes de jóvenes y uno tiene una población penada en gran parte en prisión preventiva en muchos casos con penas por delitos menores entonces tenemos una población penitenciaria joven y es un tema que como veíamos ayer la rehabilitación es un tema prácticamente una de las mayores deudas pendientes de la democracia ahí hay un tema que está salvo cuando hay algún hecho de gravedad inusitada pero está bastante fuera de la agenda de preocupaciones mediáticas el debate es que pasa post 2008 como les decía tenemos ahí un index en el sentido que tenemos datos pero lo vemos después de la pausa bueno habíamos pasado habíamos como planteado que pasaba un poco post 2008 vamos a el ratito recumamos eso para terminar un poco con algo igual fuimos diciendo fui diciendo sobre la forma como se explicó el delito en los años 90 o hasta el 2002 2003 y ahí también un poco para vincularlo con las teorías que vimos antes a varios trabajos entre ellos los míos mostraban también la idea de movilidades laterales este trabajo delito y escuela es decir que cuestionaban la idea de cuestionaban a partir de bastante base empírica de de un lado trabajo del otro lado delito del lado escuela del otro lado delito y de hecho por ejemplo ahora acaba de salir una investigación sobre población carcelaria que hizo la universidad el 3 de febrero y aparece también que una parte importante no recuerdo exactamente que era un poco más de la mitad de las personas en prisión estaban trabajando en el momento de entrar en la prisión entonces hay todo un cuestionamiento sobre la forma clásica o tanto estereotipada de pensar la relación entre legalismos y legalismos yo ahí esto cuestionaba la idea de carreras directivas un poco charlamos y ahí yo algo que trabajaba en un libro de sociología del delito mater es retomando con la discusión con las teorías de la elección racional es la existencia de lógicas alternativas una lógica de provisión donde cualquier recurso del orden que sea en la medida en que permitía satisfacer una necesidad era considerado legítimo entonces había un desplazamiento de la legitimidad de los recursos no en el origen sino en el uso también había algo que provisión era una idea mía había algo que era una categoría más nativa como dirían los antropólogos que era la idea del ventajeo es decir en cualquier interacción si yo quiero algo ventajear es dar un movimiento antes que el otro como fija la película de cabo en el que sacaba un revólver disparaba antes pero también encontrar la manera de obtener lo que yo quiero es decir que era una lógica de los entonces en muchos casos yo quería esa cartera entonces empiezo pidiéndola si no funciona amenaza un poco y muchas veces el delito era resuelto en la misma interacción era algo que necesariamente estaba previsto como una como un recurso ya desde el principio es decir lo que veíamos era una una como una digamos un conjunto de recursos pedir en la vía pública el peaje es decir para parte del barrio para pedir dinero el apriete o el delito como formas de obtención de recursos en una lógica de provisión ¿qué pasa en la etapa que podríamos llamar post neoliberalismo o 2012 en adelante? acá es más bien en lo otro hay más investigaciones de distintos colegas acá hay un poco más me baso más en algunas hipótesis a partir de algunos trabajos sobre todo que hice yo y con mi equipo y que lo que hicimos sobre todo en el 2007 en adelante en algunos barrios nos falta un poco más de extensión y de validar empíricamente en otros lados y para simplemente para plantearlo para poder discutir yo lo pienso también en términos de paradojas porque me parece que ayudan en términos a utilizar es decir una paradoja que uno observa y que también lo pueden observar también en Rosario es uno observa que hay más trabajo hay más oportunidades de trabajo pero al mismo tiempo hay un peso de la estigmatización territorial que hace que determinadas oportunidades de trabajo para algunos les sean vedadas por otro lado también se mantienen nichos de desigualdad en los territorios que no necesariamente se trasunta en las estadísticas generales pero que en muchos casos y ahí tenemos estudios en la Gran Buenos Aires muestran persistencia a tasas de pobreza un 60-70% que de algún modo son un reservorio de situaciones de carencia muy similares a una década atrás por otro lado pasa algo que es complicado o complejo que es lo siguiente se los cuento con una anécdota más personal el Fuerte Apache que es el barrio donde trabajábamos nosotros es un barrio medio paradigmático el mejor trabajo era una empresa de recolección de basura que estaba ligada a Moyano y que paga bien porque recolección de basura como trabajo riesgoso se paga bastante bien entonces muchos pibes que estaban ahí nos decíamos bueno ¿y por qué no vas a Iacobelo o a buscar trabajo me decían andá vos a meter la mano en la mierda que voy a decir yo andá vos con tu gradorcito y entonces ¿por qué cuento esto? porque en los años 90 y en el 2001 2002 no solo en relación con el delito sino en general cundía una nostalgia por el mundo laboral por la sociedad salarial y esa nostalgia sobre ese paraíso perdido hizo olvidar mucho de la crítica tradicional de la izquierda o del mundo laboral hacia la rutina del trabajo hacia la alienación hacia la explotación lo que uno ve y ahí yo lo vi comparando generaciones de quienes robaron a los 50 y a los 60 yo entrevisté mucho después obviamente y ahora es que vuelve una crítica al mundo del trabajo y vuelve una una crítica tradicional a la austeridad al aburrimiento a la rutina de lo que es el mundo del trabajo sobre todo en los sectores más subalternos y ahí hay una segunda cuestión que que a mí me interesa que todavía está poco investigada algo creo que que decía ayer que es lo vemos en el Gran Buenos Aires no sé si pasa lo mismo en Rosario pero sería bueno verlo charlarlo que es lo siguiente lo muestro lo digo en dos cosas diferentes la historia más de la modernidad metropolitana en las grandes ciudades de América Latina los trabajos de Aguero y Ligria atrizarlos y simplemente para citar trabajos locales señalaban a los centros urbanos en nuestro caso a la ciudad de Buenos Aires como un gran productor de contenidos culturales que se irradiaban a la periferia la periferia nunca ocupó un lugar la periferia de la ciudad un lugar central en la producción cultural era un receptor de cultura y de hecho toda la ciudad estaba pensada aún en el peronismo y en la mirada de democratizar la ciudad no era democratizar el conurbano era que el conurbano vaya a la ciudad nunca una crítica que se hace algunos autores como Draco Relic por ejemplo es nunca se pensó centralidades diferentes a la centralidad del centro de la ciudad de Buenos Aires y de hecho si hubo en relación con hospitales pero las buenas escuelas pero sobre todo la producción cultural el teatro el cine salvo siempre hubo alguna pero comparativamente al peso poblacional no hubo eso se mantuvo y eso de algún modo perpetuó esta circulación producción y circulación del centro de la periferia de la cultura en todas sus acepciones alta cultura cultura popular etcétera a mi me interesaba mucho el aspecto cultural le preguntaba a los pibes che y que música te gusta no ninguna fútbol nada y era un mundo muy habló finales 90 2000 2001 un mundo muy yervo en relación a contenidos culturales eso cambió radicalmente eso hoy no hoy ya hace unos años no es así la ciudad de buenos aires no es hoy la gran productora cultural la periferia es una gran productora la periferia de buenos aires supongo que en otras ciudades sucede igual de todo tipo de contenidos culturales de música de teatro de expresiones escritas de distintas formas de formas de cine alguna democratización también de la forma de producción de música que hace por ejemplo un fuerte apache que había mucha presencia del hip hop había una cantidad enorme de pequeños mini estudios entonces ¿qué quiere decir esto? ¿qué tiene que ver con el delito? en principio nada nadie está diciendo que esta producción cultural tenga un efecto criminogénico y mucho menos obviamente pero si lo que uno observa comparado a nada más que una década que no es mucho es que empieza a haber una producción cultural que habla de algún modo de distintas facetas de la experiencia cotidiana de estos pobres de su vida de la relación con las mujeres de la sexualidad de la relación con la policía de la relación con distintas cuestiones entre ellas el delito repito ¿qué tiene que ver con esto con el delito? no lo sé bien francamente no lo sé pero si hay una producción cultural que sin tener necesariamente vinculación con el delito si contribuye repito comparado una década atrás a un mayor orgullo identitario a una mayor presencia de elementos que contribuyen a una identidad y una identificación que se muestra frente al otro como algo con mayor orgullo ahí hay un cambio repito en poco tiempo diseñado nada para una sociedad que es interesante mirar ¿qué tiene que ver con las políticas sociales? no, tiene que ver con las políticas culturales ¿el 2003 al 2005 si había un movimiento en ese sentido más allá de tu posicionamiento político no se puede dejar de reconocer? no, mi posicionamiento político lo reconoce cuando la armoniana mi balanza sobre la época mi posicionamiento político lo reconoce mucho bueno, bueno porque vos hablás del periodo anterior tiene que ver con un vaciamiento en ese sentido esa carencia lo que yo creo que es ahí lo que vos decís por supuesto pero lo que cambió es dónde se ubica esa producción cultural o sea no está tan ubicada del centro de la periferia sino que la periferia también digamos ¿pero es como lo vincular con las políticas o no? porque esto no es lo espontáneo digamos mirá un poco con las políticas un poco con la democratización de las formas de acceso a la producción un poco con el aumento de la cobertura educativa un poco con un mercado también porque ahora no porque ya no existe prácticamente el mercado discográfico porque uno baja baja la música pero hacia el final del mercado discográfico algunos estudios mostraban que la cumbia villera ocupaba el 50% de las ventas y también cambió y también cambió otra cosa que cambió pero es otro tema cambió la relación que los individuos establecen en el consumo cultural es decir la mirada clásica no sé si alguien acá ha estudiado sociología pero la idea de la distinción y de la alta cultura y la baja cultura eso hoy está muy cuestionado hoy las nuevas teorías sobre la distinción hablan del consumidor omnívoro ¿qué es el consumidor omnívoro? y yo escucho un poco bailando o escucho algo de esto pero también me voy a Europa y hago esto entonces la idea de clase alta es la idea que yo me armo mi propio set de alta cultura a baja cultura y eso de algún modo también dinamizó un mercado general de la cultura hay un tema mirar simplemente digo me parece que es nuevamente un cambio respecto a lo que era una década atrás hay otro tema que también es bastante importante que es digamos hay más consumo que hace una década atrás obviamente hace 12-13 años pero al mismo tiempo hay más importancia de lo que en la sociología clásica se llamaba la privación relativa es decir no tanto la privación absoluta no lo necesario para sobrevivir sino lo que yo no tengo pero tiene mi vecino lo que yo quisiera tener lo que genera más éxito frente a nosotros o a las otras entonces hay también un peso muy importante o sea toda esa contracara de la apología por la democratización del consumo que es un tema muy presente en América Latina es también la importancia central de la privación relativa como tema de preocupación y del endeudamiento es un tema casi no mirado pero hay estudios que están mostrando un aumento del sobreendeudamiento de los sectores populares entre ellos jóvenes no digo que eso implique que necesariamente por uno puede endeudarse va a entrar al delito no estoy diciendo esa pavada pero hay algo que cambió en la relación con el dinero en la relación con los bienes sobre lo cual es necesario preguntarse al mismo tiempo hay no diría un cambio pero hay una tendencia que ya se veía en los 90 pero también la relación jóvenes policía fue cambiando había una mayor presión policial en los territorios producto de la agenda de seguridad que está presente en todas las ciudades de América Latina y de Argentina eso nosotros lo hicimos una investigación de relación jóvenes policía y le preguntamos ¿cuándo es este parado en el último año? y era promedio de 18 veces chicos y chicas a partir de 11 años ese parado para investigar genera obviamente un estigma y un malestar un sufrimiento muy importante y al mismo tiempo como en paralelo se fue internalizando una agenda de derechos humanos y una agenda antidiscriminatoria esa microviolencia cotidiana se hace más insoportable que antes entonces ahí hay también una cuestión muy preocupante que lo vemos en muchas ciudades del país de un aumento de la conflictividad jóvenes policías en los territorios no es un tema nuevo no es un tema solo de la Argentina en casi todas las grandes ciudades del mundo hay este conflicto entre jóvenes y policías por el uso legítimo del espacio urbano lo que uno puede decir que tiene acá de marca en particular es la extensión y cierta intensidad de ese fenómeno en relación más específica con el delito lo que nosotros observamos es que dos décadas de sedimentación de tasas de delito alto generan un efecto de sedimentación ¿qué es un efecto de sedimentación? hace 12 años cuando yo hablaba con los pibes que cometían delitos ellos hablaban como si fueran los primeros de su generación o de los conocidos salvo algunos casos muy específicos que tienen un hermano mayor pero era más la excepción que la regla hoy todos los que nosotros hablamos conocen tienen un conocido amigos familiares que tuvieron algún tipo de relación con el delito ya forma parte de lo que se llamaría el campo de experiencias posibles era muy interesante fuerte apache los pibes te decían yo no voy a robar pero si tengo que hacerlo lo hago es decir aparece como algo que forma parte de las posibilidades al mismo tiempo hay una digamos una diferencia con la década pasada para marcar un punto distinto en la década hace una década cuando vos hablabas con quienes cometían un delito el tipo de discurso era como que la opción que eligieron era la única posible ¿a qué me refiero? necesitaba guita no tenía laburo salía a robar porque necesitaba guita conseguí un laburo necesitaba guita para el bondi no tenía guita para el bondi robé todo aparecía como si fuera un actor hiper instrumental la diferencia actual es que aparecen muchas más posibilidades aparece la idea de que uno puede robar pero hay trabajo pero hay planes sociales es decir hay una apertura del campo de posibilidades y eso es una ventaja para la acción política también uno puede como fomentar esta idea que hay opciones que pueden estar más o menos lejanas pero están ahí hay como cambio un peso de grupo de pares más temprano es decir lo que uno ve en distintos estudios y si uno sigue el relato de los padres aparece de los padres una especie de pugna entre los padres y el barrio para que el pibe no se tuerza aparece del barrio también y sobre todo de los grupos de pares por lo menos en Gran Buenos Aires un tilde peyorativo de los gobernados ser un gobernado es que tu mamá y tu papá te tienen cortito y que eso por un lado te protege pero te vulnerabiliza frente del barrio entonces hay toda una cuestión ahí importante y creo que algo que cambió bastante fuertemente son las relaciones generacionales con la muerte es decir uno ve o parado repito hace una década atrás no digo que la muerte se naturalizó o nadie naturaliza la muerte eso está fuera de la esencia humana y menos los jóvenes pero hay como una gestión cotidiana de la vida y la muerte y la muerte entra dentro de lo posible por un accidente por no sabes qué por una enfermedad por la policía por un delito y eso está llevando y esto lo vemos en estudios en el Gran Buenos Aires que empieza a haber como rituales propios de los jóvenes frente a la eventualidad de una muerte ya sea propia o ajena por ejemplo hay altares hay recuerdos murales etcétera que son interesantes porque muestran que la muerte entra dentro de aquello que puede pasar hace una década y media una década casi no estaba hoy está mucho más presente respecto a la desigualdad como 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 dos cuestiones más o mejor dicho más comparativas a una década atrás es que uno ve que aumenta las brechas de victimización voy ahora a los datos en las grandes ciudades entre centro y periferia o sea uno ve que las tasas de victimización se mantienen más o menos estables algunas disminuyen otras no pero sobre todo tiende a concentrarse más la victimización y sobre todo los homicidios en las periferias y mejora la seguridad de las áreas más protegidas de las grandes ciudades eso uno lo ve en casi todas las ciudades donde hay datos y lo segundo que es un tema político que a mí me me inquieta y me interesa mucho es que en todas las ciudades argentinas grandes hasta las intermedias hasta las ciudades de 100.000 habitantes las tasas de victimización son altas son delitos diferentes pero uno tiene ciudades con ciudades de 100.000 habitantes 150.000 habitantes con un 20% de victimización 25% que es mucho y además tiene un impacto local muy fuerte y a mí me preocupa en particular la forma en que los sistemas políticos locales están reaccionando y en muchos casos sobre reaccionando frente a la creciente demanda de seguridad que uno ve en las distintas ciudades intermedias es un tema que pasa en casi todo el país en el interior de Santa Fe pero también en el interior de Salta en el interior de San Juan en casi todas las ciudades intermedias de las provincias hay un crecimiento de la demanda securitaria y lo que estamos viendo de la forma que reaccionan los poderes locales que no están acostumbrados es en general de las peores formas de las formas más alterofóbicas es decir con un odio hacia y un temor barra terror y en lo posible punitivismo hacia aquel que venga de afuera porque lo malo siempre viene de afuera como sabemos nunca sobre todo esto aparece en los lugares intermedios y ahí hay un tema de la cual el sistema político argentino tiene que hacerse cargo y las cosas que estamos viendo son sumamente preocupantes ¿qué interrogantes se mantienen? les decía hace un rato que hay interrogantes que no sabemos la verdad algunos no lo sabemos desde los años 90 por ejemplo nunca supimos el delito aumentó a los 90 hasta ahora ya se los dije ¿qué quiere decir esto? pueden ser dos posibilidades más personas que cometen delitos o más delitos que cometen un contingente estable de personas una y otra estaría hablando de procesos diferentes una estaría hablando más de un proceso degradatorio social para llamarlo de un modo y otra estaría hablando de un problema en la disuasión frente al delito no sabemos bien qué pasó posiblemente pasó un poco y un poco pero cuánto y qué tipo de delitos no lo sabemos tampoco sabemos los perfiles es decir ¿qué quiere decir los perfiles? contamos delitos subió bajó disminuyó aumentó mucho poco 40 50 70 pero nunca debemos análisis de actores cuáles son los actores que cometen determinados delitos quién lo que se llama especialización qué aparece como frontera hay un grupo que hay perfiles que cometen este delito A este delito B pero no tal delito esas preguntas son centrales y en general nos quedamos sobre todo en el análisis más de cuentas sobre el delito menos en el análisis de perfiles y de especialización por ejemplo en general lo que uno ve es que una frontera muy importante más que delinquir o no delinquir es armas o no armas y eso también muchas veces define el campo de actividades en el cual las personas se inscriben ahí tenemos una serie de preguntas no resueltas hay otra pregunta que es estaba mirando la hora porque no podría llevar todo el tiempo que es el cambio de lugares de Argentina en el tráfico de drogas hay como ustedes saben hace rato que se dice y creo que es verdad que Argentina ya es empieza a tener un lugar importante en el tránsito hacia Europa sobre todo como puerto marítimo y algunas cosas aéreo triangulando vía África vía Guinea-Bissau etcétera vía Nigeria eso está de algún modo aceptado las dos cuestiones o tres que no aparecen todavía definidas es uno una es hay relación entre el tráfico internacional y el tráfico local ya que me acusaban de no querer hablar de Rosario lo que pasa en Santa Fe más allá de que sabemos que está muy exagerado el peso de la droga de los homicidios pero digamos más allá sin comprar la tapa de los diarios pero hay una relación entre la conflictividad interna ligada a la droga y el tráfico externo y ahí hay como dos líneas de debate una línea dice sí cuando un país se transforma en país de tránsito parte del tránsito se paga con droga y eso genera una sobreoferta en el mercado local al mismo tiempo esa sobreoferta en el mercado local genera actores delictivos que también luego entran en otras partes de mercados ilegales una parte de la de la digamos de las personas que trabajan en estos temas dicen no el mercado internacional tiene una logística un valor un cuidado de justamente centrarse en mercados donde se pueden muchos cientos de millones de dólares que no va a molestarse y ensuciarse por las pequeñas disputas que se generan en los mercados locales entonces y al mismo tiempo los que como en todo esto nadie sabe mucho o mejor dicho se sabe menos de lo que se dice y muchas veces hay cosas que uno escucha y uno dice bueno y como y yo que sé pero hay un cierto consenso que hay dos o tres actores importantes que actúan en la triangulación de la droga en el tráfico internacional que son dos o tres actores importantes entonces lo primero que uno dice es si son dos o tres es fácil desactivarlos y lo segundo es Argentina tiene un lugar por suerte geopolíticamente sustituible del tráfico internacional o sea lo que entra a Argentina puede entrar en Uruguay puede entrar en el sur de Brasil puede entrar en Paraguay lo somos por suerte geopolíticamente no tenemos el lugar de México como bien entrado al mercado entonces hay también una pregunta sobre si hay o no interés político en neutralizar los actores que juegan en el rol local en el tráfico internacional y hay una serie de fantasmas por ejemplo la idea de las pistas clandestinas en el norte que también hay una parte de la gente dice sí es verdad otros dicen está sobre dimensionado en modo tal de generar mayor politivismo mayor inflación estas son entre otras algunas de las temas que están en la agenda sobre el debate la relación entre droga y el lugar de la droga en el delito como les decía otra de las preguntas es sobre la regulación policial y de otras fuerzas en los mercados ilegales que ya hablábamos hay un cierto algo yo les dije antes un cierto cansancio de la pregunta obsesiva sobre las causas del delito y sobre la pregunta sobre las conductas y las mentalidades de quienes de algún modo quiebran la ley y para terminar esta parte hay toda una serie de preguntas sobre por qué está disminuyendo la desigualdad y el delito no disminuye o en todo caso no disminuye en consecuencia ahí yo ahí nos falta investigar pero yo en el libro este que mañana voy a compartir un poco con ustedes pero en esta parte así se los cuento hoy de algún modo avanzo algunas hipótesis de las cuales nos falta un poco más corroborar son hipótesis más basadas en trabajos en algunos análisis de datos pero también en trabajos más cualitativos y por lo menos hay cuatro cosas para pensar una es la cuestión temporal es decir no sabemos cuánto duran las secuelas de procesos degradatorios en las poblaciones en los territorios aun cuando las indicadores generales nos muestren que esto ha cambiado es decir la degradación social mejoró la desigualdad disminuyó pero cuáles son las consecuencias de haber vivido 10, 5, 8 años en condiciones de marginalidad extrema entonces puede ser que el fenómeno causado por el que fuera causa del delito sea minore disminuya conozca una reversión pero las escuelas de esos procesos y sus duraciones del tiempo no las sabemos sin duda no es automático cuando se revierte uno sería en metodología la variable independiente la variable independiente no necesariamente va a modificarse la segunda pregunta yo creo que ahí no, todavía todavía era que decía se muere hay un terremoto en Rosario Rosario es una cística la segunda pregunta es la la cuestión de la persistencia muchas veces no es que necesariamente una misma generación puede decir bueno quien entró al delito en los 90 se mantiene no los cambios de corte son muy rápidos pero posiblemente haya mercados ilegales que no nacieron pero que cobraron énfasis en los 90 y que posiblemente la misma reactivación económica lo favorezca mercado de droga mercado de autos robados etc lo segundo es hay algo que les decía hay nichos de desigualdad y de un poco se lo decía recién que siguen persistentes a pesar de la mejora general y que eso no necesariamente está captado por las características generales pero si uno estableció cierta relación entre la relación social y delito esos nichos de desigualdad de algún modo siguen persistentes hay la algo que yo les contaba ayer que también se está trabajando en distintos lugares del mundo que es como la mejor la reactivación económica y un efecto para decirlo rápidamente criminogénico más bienes que circulan más dinero que circula y eso a diferencia de lo que uno creería mayor reactivación mayor menor delito tiene un efecto en general más oportunidades de movimiento en motorizar ciertos mercados por ejemplo de piezas de autos robados entonces producto también del aumento de la extensión del automóvil entonces hay también una necesidad de mirar el impacto de la reactivación económica como una forma que tiene que gravita en la persistencia ¿es una teoría del derrame adictiva? no es una teoría se llama la teoría de las oportunidades cuando más oportunidades de delito hay algo más atractivo para robar cuando vos tenés más más bienes que circulan y bienes que concentran mucho mucho valor o valor relativo al escaso volumen eso es lo que la teoría se llama la teoría de las oportunidades aumento de las oportunidades el turismo por ejemplo es un factor de oportunidad el turismo el turista es robable todos que fuimos turistas fuimos robables de cualquier lado porque está más despistada no conoce los códigos y hubo un aumento importante por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires el delito bajó poco se analizó un poco que había sucedido y una explicación fuerte fue el turismo realmente el pico de turismo y está la cámara está son robables como turistas son ¿cómo? son vulnerables son vulnerables está más despistado no conoce los códigos está un poco más relajado también sí está relajado ¿qué pasa con las políticas de seguridad? de manera general de algún modo como les decía digo esto más a nivel general después podemos hablar en unos minutos del local hay una 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 entrada tardía a la agenda del gobierno hay todo un debate sobre el rozamiento actual de la seguridad interna y defensa lo cual nos hablamos un poco eso está bastante en el debate hay en general a nivel nacional carencia de planes y objetivos más reacción constructural se mantiene lo que se viene criticando hace tres décadas que una política de seguridad muy policiocéntrica que la centralidad es la policía y en lugar de lo que los especialistas dicen hace décadas que es una estrategia de seguridad integral de la cual la policía es un pilar pero no puede ser todo todos los gobiernos progresistas lo dicen pero la verdad que nadie cuando uno lo mira no lo hace sino mira dónde va el presupuesto hubo qué cosas hubo si yo digo bueno qué hubo a nivel nacional en términos de seguridad interesante hubo intentos de regulación de la fuerza policial sobre todo cuando Nilda Agarre fue ministra de seguridad pero eso tuvo oscilaciones ahora hay una idea de que con Berri se vuelve a ese doble pacto volver a y también en la provincia de Buenos Aires también dirán qué pasa en Santa Fe hay algunas estrategias interesantes pero fueron puntuales que no fueron para durar ni tuvieron una escala pero son bastante contados con los dedos de la mano en Santa Fe estuvo ese plan que todos habrán escuchado nombrar y que algunos habrán participado de forma de regulación de disminución de los homicidios en determinados barrios donde estuvo Quequefón en Perú hubo algunas cuestiones que tuvieron un impacto pero fueron pocas ustedes me dicen decime 5 que hayan estado evaluadas y todas no no hubo tanto hubo algunas cosas interesantes algo dijimos antes sobre la presencia en el espacio público de la cuestión de tratas hay cuestión de tratas creo que tuvo algo interesante hubo intentos de reforma a la formación policial que son interesantes por lo menos a nivel de policía federal y de algunas policías provinciales pero también ahí hubo oscilaciones la prevención más integral en general los programas fueron bastante desfinanciados y hoy prácticamente no existen estaban posibilidades vulnerables que vienen de la época de la alianza pero hoy no existe más hubo en la provincia de Buenos Aires ese plan envío volver pero que también aparece de algún modo bastante prácticamente desfinanciado está el debate si un poco dijimos ayer si las políticas sociales tienen que estar en el ámbito de seguridad o mejor no y ahí hay quienes dicen que sí quienes dicen que no se centran en el nivel de estigmatización que pueden tener las políticas de seguridad si están mezcladas con las políticas sociales quienes defienden que estén ahí dicen bueno pero no podemos darle todo el ministerio a los más punitivos si no estamos nosotros para por lo menos poner la pata social en seguridad ese terreno va a ser ocupado por las medidas más punitivas es una me parece que es una es un argumento político a escuchar es un argumento político importante es una es igual aunque ahí es cierto todo lo que dicen pero si nos vamos que queda entonces digo no no me parece que es un debate político importante en general lo que uno ve son políticas sin evaluación vimos ahí en cuestión y eso está bastante estudiado como que hubo vaivenes punitivos una tendencia única del periodo que se ha ido hubo depende también del cristal que uno ponga para mirar algunas cuestiones más positivas y otras no y también depende repito las realidades provinciales y algunas realidades provinciales muy impresionantes Córdoba por ejemplo que tiene un nivel de puritivismo en la política de seguridad que es muy impresionante tiene los comandos de acción preventiva que pueden en las que hay delitos como el merodeo que implican un gran nivel de confrontación y detención de jóvenes eso es ligado a políticas de vivienda y de expropiación de zonas de activistas y de entambiento y de construcción y ¿cómo se llama? y reubicación forzosa de poblaciones que fue muy muy fuerte ahí en Córdoba toda una cuestión muy muy impresionante de política de seguridad sumamente punitiva de hecho tienen una donde la sota hubo una gran presencia de todos los ideólogos de la tolerancia cero que pagaron varios millones de dólares a Giuliani y a todos los ideólogos de la Manhattan Institute para que para que asesore o sea que tenemos realidades diferentes Mendoza también es una realidad bastante compleja pero digamos los cuatro casos interesantes a mirar son por los cinco Ciudad Buenos Aires provincia ustedes Mendoza y Córdoba creo que ahí se juega hay otras cuestiones pero ahí hay donde uno tiene que poner la lupa ahí está un poco bueno si quieren dejamos unos minutos para charlar sobre la situación de Santa Fe o las preguntas etcétera lo que ustedes de algún modo no sabemos muchas de las políticas el impacto en el delito y lo último hay sí una una expansión muy fuerte de las formas de prevención situacional múltiple cámaras de seguridad formas de control de los territorios de lo que es más bien las formas de de acuerdo a las teorías más de actividades rutinarias eliminar la ocurrencia de una víctima potencial de un victimario de una oportunidad entonces hay mucho énfasis en todo lo que es prevención situacional y hay todos los debates si la prevención situacional desplaza el delito si la prevención situacional no va a las causas estructurales del delito pero lo que uno ve más es un mix entre prevención situacional que cobra importancia todos los intendentes piden cámaras todos quieren cámaras todos quieren prevención situacional y hay un debate importante a dar políticamente porque también desde los sectores progresistas hay un discurso muy lapidario contra la prevención situacional y me parece que es algo que puede discutirse me parece que sea algo que uno tenga que de manera tajante condenar como si fuera algo de por sí condenable sino que en algunas cuestiones la posición situacional funciona no siempre desplaza el delito porque tomar la teoría del desplazamiento está lo que es el desplazamiento pensar que yo pongo una cámara acá y protejo esta zona el delito se desplaza para allá pero tiene un problema que es pensar que hay una mentalidad criminal que de manera indefectible va a realizar sus fechorías sea donde sea y la verdad que eso también es cuestionable entonces me parece que también a los sectores progresistas les toca revisar con más cuidado separar la paja del trigo que sí que no de la progresión situacional cuando sí una cámara es menos violenta que policía entonces la cámara en mi opinión personal creo que hay una cosa que no es cuestionable que es que nunca deja de ser un elemento de control a mí y a cualquier persona que pasa frente a esa cámara y el que origina robar en un momento porque ya siempre iba a robar también creo que eso también es para debatir no, no las cámaras no el asesino de esta chica de Buenos Aires no, no por eso yo no estoy diciendo que hay que ver la cuestión digamos en ambos sentidos sí, lo que dice la compañera es que hace cuatro años estaba matando chica y no se lo podía ver sí, hay un tema ahí con las cámaras que le decía la compañera y que es un tema central que es la cuestión de la privacidad del control y de la responsabilidad sobre los comportamientos y uno lo ve en Argentina de manera aberrante municipios que le vendían a canales de televisión las cámaras y veía gente teniendo sexo o no sé pero digo igual el tema de las cámaras es un tema muy interesante porque en realidad la fantasía cuál es que alguien está mirando lo que yo hago y que tiene el pie en el acelerador a punto de salir y eso es falso el país que apostó a las cámaras fue Inglaterra en un momento a finales de los 80 cuando se vuelve cuando hay un giro punitivo en Europa y en Estados Unidos Inglaterra es una opción deliberada opta por la vigilancia electrónica y Londres se transformó la ciudad con más vigilancia electrónica del mundo y el problema que tuvieron enseguida es que nadie sabía que hacer más imágenes entonces ¿para qué se usan las imágenes cuando se usan bien? para lo que se llama policiamiento por zonas calientes es mirar la ocurrencia de delito en determinados lugares para poder hacer estrategias de control de esos lugares y también para ver cómo el delito eventualmente se va desplazando entonces se hacen cálculos logarítmicos para ver la ocurrencia de delito en determinado momento porque tampoco es en el lugar todo el tiempo para como dosificar las formas de patrullaje policial porque también lo que está cuestionado es la fantasía del patrullaje todo el tiempo además de lo que implica yo no quiero vivir en una ciudad patrullada todo el tiempo en primer lugar pero además no tiene ninguna eficacia entonces las cámaras tienen articulación con digo es imposible un espacio público patrullado todo el tiempo además repito no es la ciudad en la que uno quisiera vivir pero las cámaras tienen articulación cuando están bien utilizadas con determinar momentos y hechos y como eso va cambiándose entonces pero hay una fetichización de la cámara hay mucho negocio mucho 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 negocio detrás de la cámara uno de los grandes dueños de las empresas de cámara es Mari Mototo que es uno es una sectora muy interesante Exmonto que después estuvo muy aliado a Dat fue su ciudad de los 90 en los emprendimientos televisivos según algunos Arlanian dice que parte de la mediatización de la seguridad fue parte de ese negocio y digamos y hoy es un gran es uno de los grandes vendedores de cámara la semana pasada hizo un gran evento que no fue nadie de la academia pero una tesis también fue en la UCA en la Universidad Católica de Argentina que era justamente sobre seguridad y los desafíos y entonces se llama la canción y era justo la primera me escribió que fue la semana pasada me dijo no había ningún nadie de la academia estaba masa también gente del gobierno así y todo era loas y loas y loas sobre la última cámara que ahora la última cámara que permite mirar en detalle y realmente descubrir a la persona esta chica esta tesis entrevistó a alguien en el municipio que me dejó petrificado el municipio de Tigre el de Maza que es el que Maza postó las cámaras y le dijo a la persona que entrevistó de seguridad no sé si es verdad o mentira pero me dejó horrorizado literalmente le dijo así nosotros ahora tenemos cámaras las cámaras ya tienen mayor grado de definición y tenemos cámaras que nos permiten ver en detalle si un chico tiene gorrita con visera oscuro hay una fantasía de control también hay una idea de que se piensa en la cámara y se piensa más en que la idea de que me están cuidando es la idea de quién está de la cámara es como que ni siquiera se intentan pensar bueno los positivos sí me están cuidando de repente si me roban a alguien nunca se piensa quién es esa persona que te está viendo durante horas seguidas porque si vos te pones una cámara en la esquina de tu casa como sucedió a mí o sea yo sé que hay una señora que está viendo toda mentiridad o sea yo tengo una cámara aquí en mi casa y para mí es desagradable saber que es horrible porque obviamente nunca nadie quiere que lo graban pero esa idea de que se está grabando todo tu movimiento ¿cómo? ¿cómo? ha pasado varios casos resonantes que decidieron las cámaras y no funcionan o sea justo bueno ya pasó dos o tres casos entre todos no pero el trabajo era un banco que digamos que tiene un plazo para eliminar las grabaciones y la pidieron después en plazo pero por ejemplo hubo un homicida en un boliche que pasaron delante de las cámaras y después no funcionaba después un accidente de tránsito importante también que midieron las cámaras pero no funcionaba y no funcionaba así que de un plazo quedarse tranquila que yo tengo más yo tengo siempre más la idea que todo es más trucho lo que parece en Argentina y en general lo que yo conozco digo o sea la idea más fucolciana del estado hipercontrolador y la idea más de el país no es fucolciano en general no digo que yo tiendo a pensar que estamos un país muy poco fucolciano en el sentido que no digo que no suceda pero pero en general es más un país donde todo está más discoordinado que coordinado en general repito en grandes números entonces yo lo que conozco de cámaras en municipios de la provincia de Buenos Aires no hay nadie que mire o mejor dicho gente de mi grupo fue a hacer trabajo en algún lado sí pero imagínense alguien todo el tiempo frente a imágenes no mira nada y la verdad que lo que dicen los especialistas las cámaras no están hechas para que haya control están hechas para que determinados programas puedan detectar hechos y a partir de ahí producir recomendaciones para que haya alguien mirando pero claramente falta en Argentina más códigos de control de la privacidad ahora eso pasó que llegó a que se vendan imágenes íntimas sí pero digamos hay fetichismo de la cámara y hay lo quieren los políticos quieren algunos vecinos y no quieren el mercado yo te quería preguntar si vos nos podrías recomendar alguna bibliografía sobre esto que vos desarrollaste respecto del cambio en la mirada sobre los consumos culturales los que tenemos formación en Budi digamos si tenemos por si en el ver otro material en relación a esta categoría de consumidor conmigo sí el autor se llama Patterson con doble T él es el que el que de algún modo revisa la doble T Patterson Patterson es el que sí claro Patterson y Bernal Lair también de algún modo pero Patterson es el que de anglosajón que que revisa la idea de la diferencia entre alta cultura y es el que él concibe la idea de consumidor de un libro después tiene gente que trabaja posterior a Patterson en distintas en distintas áreas gente que trabaja en música en cine después se fue diversificando yo creo que no yo creo que está en inglés y en francés yo conozco que está en inglés salvo la idea bueno gente no llegamos yo me imaginé a ver la cuestión de sentimiento de inseguridad mañana vemos una parte y una parte de su igualdad así que bueno gente espero que les haya sido de interés y descansen Aplausos 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 Gracias.